¡Cuéntale mi Romy! ¡Como zapatean los amigos de Constantos Cierreños! ¡Vaya por Juan Cuirco! ¡Se baila bonito! ¡Órale Perrónqui! ¡Para mi gente de Cerritos! ¡Ya está bailando! ¡Que suenen esos tambores! ¡El tremendísimo Romy! ¡Eso! 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 ¡Fue! 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 ¡Ayá pa' mi carnaño y sobal! ¡Quiébrala! ¡Quiébrala compadre! ¡Y como baila la bailarina carnal! ¡Como baila! ¡Órale Charly! ¡Bailando! ¡Ey! 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 ¡Para mi gente San Martín Chaucipaucla! ¡Renandísimo Carlos! ¡Alego Perrón! ¡Allá para el amigazo! Eiván Flores, allá en Monterrey, carnal ¡Saca la chela, tu parito! ¡Y así suena! ¡El enemigo por el sol! ¡Claro! ¡De los hermanos! ¡Ruiz y Señor! ¡Ruiz, huiz, huiz, huiz! ¡Hárale, compadito Lalo! ¡Sapa seapa de barrio! ¡Claro! ¡Hárale, ladito! ¡Allá por el barrio mirador! ¡Para mi gente el Dancuile! ¡Se va, se va! ¡Los amigos de Tecajabajo! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Qué bárbaros! ¡Qué ambientazo! ¡Se puso bueno la pista, carnal! Con este tema, algo de meriquetengue, claro que sí ¡Ándale, pues vamos a seguir avanzando! ¡Tro más temitas! ¡Mi gente quiere bailar! Ahora vamos a presentarle a un nuevo integrante, carnal Un nuevo integrante en la guitarra Al tremendísimo Leonardo de la Cruz Con este tema que se llama Virgenes del Sol, carnal ¿Cómo ves? De los temas bonitos que les traemos para todos ustedes Arrimo de guitarrita del tremendísimo Leo Desde Chicontepec, Veracruz Un nuevo integrante, carnal Pero ahí está abajo el Roberto ¿Cómo de que no? Este sigue, sigue Claro que sí, carnal ¡Ándale! Ahora él en la consola, carnal Como ingeniero Ya el ingeniero De realidad de los hermanos Ruiz Pero también anda ahí Echándose sus rolas en la guitarra ¿Cómo ves, carnal? ¡Ándale! Pues vamos a enviarle este tema Para que lo escuchen, lo disfruten ¡Suscríbete al canal!